Bueno, continuamos en Como Coco y esta historia está como coco, valga la redundancia. Ella es una mujer fajona que aún sin saber nada de cocina decidió preparar alimentos de calidad para personas con problemas de salud. Y Braulio no solamente la visitó, él comió allí con nuestra productora Norma, con Tito y ¿saben qué? ¿A mí? Tito el camarógrafo, a mí no me dejó nada. Sí, pero tú, ya tú conoces. Bueno, yo lo sé. Exacto. Bueno, y continuamos como coco. Estoy en compañía de Rosa García Flores, que no solamente está como coco, sino que vive como coco. Y todo el mundo que se acerca a ella se siente como coco, porque esta es una historia de superación extraordinaria y queremos compartir con nuestro público. Primero que todo, Rosa, un placer conocerte. Gracias, gracias. Gracias por la oportunidad de recibirnos en las facilidades de tu empresa. Y yo quisiera compartir con el público tu historia, no solamente de empresarismo, sino de superación. Porque tú has sido una profesional toda tu vida, pero en un momento de tu vida todo cambió. Me quedé sin nada. ¿Cómo fue eso, Rosa? Cuéntame. Bueno, pues mira, te conto. Yo vivía bastante estable, casada, con mis dos hijos adolescentes. El mismo año me divorció y me quedó sin trabajo. No era muy buena administradora en ese sentido. Todos los ahorros que tenía los gasté, no conseguía trabajo. Me tuve que ir a vivir a casa de mis papás. Y al no conseguir trabajo, viviendo con mis papás, pues tenía que hacer algo donde generar ingresos inmediatos. Claro. Porque adolescentes piden, piden, requieren dinero. ¿Qué edad tenían estos adolescentes? En aquella época ellos deben estar en unos 11 años, 14 años. Imagínese, o sea, 11, 14 años es una máquina de tragar comida. Y no entendían, no entendían el hecho de que no había dinero para comprar. No, 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 es un difícil momento, muy difícil. Entonces, lo poquito que podía tener guardado era para pagar sus estudios. En aquella época yo los tenía en colegio. Me pongo entonces, decido comprar una estufa y empezar a cocinar. Yo no sabía cocinar. No me apasionaba la cocina. No, para nada. ¿Y cómo te lanzas a algo que tú no conoces? Necesidad, necesidad porque yo siempre he tenido problemas para digerir alimentos. Entonces, me encanta la comida criolla, pero por la serie de condimentos que tiene y grasa, nunca me caía bien. Ok. Entonces, mi mamá era quien me cocinaba. Ok. Yo le daba el dinero, ella hacía la compra, ella cocinaba y yo era feliz comiéndome mi comida criolla. Cuando me quedo desempleada, buscando un ingreso inmediato. La comida es algo que se vende, no se puede fiar. Claro, claro que sí, claro que sí. Pues entonces, voy por esta línea, todo el mundo se ríe. ¿Por qué línea? Por la línea de las comidas saludables. De las comidas saludables porque en eso se especializa su empresa. O sea, en comidas saludables para atender todo tipo de necesidad y todo tipo de condición e indicación que deba tener su régimen alimenticio. Sí. Pues entonces, en aquella época, visualizando cómo era que yo podía comer, entonces yo iba convirtiendo las recetas y las iba aplicando. Y yo, bueno, vamos a probar si como yo hay unas cuantas personas más. Y efectivamente, había muchas personas con problemas de gastritis. ¿Y tú hace cuánto, Rosa? Como 14. Imagínate, hace 14 años, podemos, ¿sabes? Así, como decimos abuelo de pájaro, podemos decir que hace 14 años apenas comenzaba esta inquietud o esta necesidad por la oferta, porque la demanda está. Lo que pasa es que no había la oferta. Tú la identificaste. Sí. Y cómo se dio esa, estamos por ahí, cómo se dio esa aceptación. Sí, pues mira, no fue tan fácil, porque cuando hay algo nuevo, la gente es un poquito apática a probarlo. Y cuando las personas ven comida saludable en aquella época, pensaban en comida. Que no sabían nada y menos criolla. Exactamente. Pero aún así, yo no había nada más que hacer, era lo único que yo podía hacer de inmediato. Yo era una cuca goma en aquel tiempo porque yo hice los flyers, yo contestaba las llamadas, yo hacía la compra. Muy bien. El deseo de empresarismo y el deseo de sobrevivir. Sobrevivir, sobrevivir. Porque yo no lo veía como un negocio, yo realmente lo veía como un método de conseguir el ingreso rápido para poder generar. O sea, que en los inicios jamás pensaste que ibas a convertirte en una empresaria de esto. Para nada. ¿Cómo se da ese salto cuántico, si lo podemos poner así? Pues mira, fue algo como cuántico, ¿sí? Sí, bueno, me tardé en aceptar que esto podría ser una buena oportunidad de negocios. Porque cuando yo empecé, o sea, nosotros en aquella época no te enseñan al empresarismo como ahora. Claro. En aquella época esto estudias y es a trabajar. Cuando me quedé desempleada, yo estaba buscando ingresos inmediatos en lo que conseguía trabajo. Ok. Volví a conseguir trabajo en cooperativas y cerré lo que eran los almuerzos. Ok. Pero cuando empiezo a trabajar en cooperativas, me doy cuenta de que ya no me interesa trabajar para nadie, sino que yo quiero trabajar para nadie. Ya, el gusanito de lo que estabas haciendo porque no hay nada como hacer lo que a uno le gusta hacer y lo que a uno le apasiona. Y ya y ya me estaba apasionando la cocina en aquel momento. O sea, tan pronto empecé a ver lo que se podía hacer, voy cambiando. Sé que hubo una gran oportunidad que fue la que te da esa entrada para que se convierta esto en una empresa de otro nivel. Hay un hospital muy conocido en el área metropolitana que está buscando una alternativa para sus pacientes que precisamente necesitan de una alimentación específica. Sí, pues mira, yo trabajaba haciendo almuerzos, llegamos de momento a la crisis económica hace como siete años atrás. Me mermó bastante, o sea, bajó mucho la cantidad de almuerzos que yo estaba vendiendo. Y un cliente me dice que el hospital de Silomoto está buscando quién haga el tipo de comida que yo hacía saludable, pero que fue seca o congelada. En eso no existía hace siete años atrás, este producto. Otra persona me menciona que porque yo no hago ese producto que estoy haciendo saludable, congelado. Y entonces yo no creo en las casualidades. Yo dije, bueno, aquí hay algo. Y te lanzaste. Llámalo a Pita del Auxilio Mundo y efectivamente lo estaban buscando, pero ellos tenían una serie de requisitos bien difíciles para cumplir, pero lo hice después de un año. Pero claro que sí, el deseo de hacerlo y de la oportunidad que se estaba dando. Y hoy en día, ¿cuántos años ya llevas? Siete con el hospital. Siete años. ¿Cuántos años lleva la empresa? Pues Criolay comienza con el hospital de Silomoto. Ajá. Ellos me hicieron una serie de requisitos, la comida que tienen etiqueta nutricional, que tuvieran aprobadas por dietistas. Y ahí entonces empecé a probar con las comidas, porque un producto congelado no todo el tiempo sabe bien. Claro. Hay que ver cómo tú lo cocinas. ¿Lo perfeccionaste? Sí. Y durante ese año. Y entonces el hospital vino aquí, ellos inspeccionaron las áreas y todo lo demás. Y de ahí entonces seguía a la venta al de tal. Y ya Rosa me dice que este local se les quedó pequeño y se van a llevar a una empresa, a un centro de producción más grande. Sí, en el área de Cabo. Qué maravilla. Ahora, viendo hacia atrás, Rosa, todos esos sacrificios, todos esos momentos que pasaste y toda esa gente que en este momento pueden estar identificándose contigo, ¿cuál es el mensaje que tú les envías? Guau. Díselos a ellos. Es fuerte, es fuerte, pero mira, básicamente es no perder la perspectiva, tener fe. Si tú tienes fe en ti, sabes que lo puedes lograr, se puede hacer. Es como estabas diciéndote ahorita, el corazón te habla y el corazón tú internamente sabes si lo que estás haciendo lo puedes lograr. No te puedes dejar influenciar por otras personas externas que a veces no saben, sin darse cuenta, no saben que te están tronchando tus sueños. Qué maravilla. Y no solamente estas historias o esta historia de Rosa son historias de inspiración, sino que el sacrificio y el esfuerzo traen bendiciones. Sí. Porque sus dos hijos se convirtieron en dos profesionales y ahora uno de ellos está trabajando contigo. Sí, en el área de producción, cierto. En el área de producción, qué maravilla, Rosa. Y ayer precisamente estábamos hablando, porque yo me meto en el área de producción, yo también sigo comida, y él me dice, ay, qué rico se siente estar aquí trabajando en el área de producción y es una satisfacción. Esa energía que tú conectas y que cuando uno te conoce se contagia a uno, estoy seguro que es la misma energía que nuestro público ha recibido en el día de hoy y que va a ser una gran inspiración. Nosotros en Como Coco te felicitamos por tus logros y por los que vienen y por todo el éxito. Y por inspirarnos con esa imagen de una mujer trabajadora, luchadora, donde uno nunca debe perder en perspectiva las metas. Siempre, siempre están ahí. Y no tener miedo, ¿verdad? Y soñar, así, activamente. Para que tengas miedo, que se compre un perro, como dicen por ahí. Así es. Rosa, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por compartir con nosotros esta historia. Y nosotros continuamos, mira, como Coco. Rosa es una chula. Es que es un encanto estar con ella, una energía, una vibra, un aura. Y yo te digo algo, yo que entreno duro en el gimnasio, tú me has visto, tú entrenas más duro que yo, ¿verdad? Tú debes tener más fuerza. Sí, pero todo es relativo. Tú entrenas duro también. Mis comidas performance, criolay. Eso es la que es. De verdad que está divino. Gracias, Rosa. Un beso para ti. Y después de la pausa, continuamos cuidando la salud y hablando sobre los índices, el índice corporal ese, de la obesidad y todo eso. Ah, el del porcito de... Ay, cállate la boca. Eso, a quien como Coco no se va a ir. Me compré una balanza ahora que te da... Ajá, todo. Chau. 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 Chau.